Y ya andamos por aquí, son las 9 de la mañana, estamos esperando que llegue nuestra invitadita de hoy, Doña Nala. ¿Qué pasó, enanita? Aquí está esta loca, ayer nos vimos, nos vamos a ver ahora seguido. Están ahí haciendo unas cosas en su casa y nos dijeron que va a venir diario. Y bueno, cuando sea, cuando quiera, esta enana está invitada a nuestra casa y aquí está comiendo palitos. Muy bien, Doña Nala. Ahí muy linda. Mientras tanto, tenemos a Chatito ahí de chillandito. ¿Qué pasó, Chatito ahí de chillandito con tu Pauly? Con tu Pauly, perdón. Y bueno, aquí están estos dos. Ándale, luego cható bien su bola. Luego por aquí tenemos a Quentin, todos muy acumulados por aquí. El primo Quen que llegó ayer en la tarde, como todos los martes. Y bueno, ahí anda este loco. Y bueno, Nalita ya ahora sí está buscando más cosas y así. Y bueno, vamos a dejar a Nalita, vamos con Bingo. ¿Qué pasó, enanita? ¿Cómo estás ahí con tus greñas? Como siempre, con tu pelusa en tu ceja, pobrecito de noamín. Lo vamos a cepillar al ratito. Y, pues bueno, aquí va a estar acumulando hojas con su rostro. ¡Ay, qué bostezo, oreno! Luego por acá tenemos a Quen. ¿Qué pasó, Quen? Ya te vas. Ahí está el chato, otra vez. Ahora acá tenemos a Missy François. ¿Qué pasamos a Missy François? A ver, a ver qué tanto haces tú con tu piedra. A ver, ataque, ataque. Eso, muy bien, Missy François. Con su chistecito, eh, la piedra. Ahí. Bien divertido. A ver, otra vez. ¡Ataque! ¡Eso! Y luego por acá tenemos a la Pauly. ¿Qué pasa, Pauly? ¿Qué comes, Pauly? Mira, 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 me estoy comiendo porquerías. Como siempre estoy comiendo cositas y cosas. Mira, 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 mira. Y bueno, aquí vamos a estar, vamos a estar muy tranquilos. Hoy somos poquitos otra vez, vamos a estar muy calladitos. Antes de que el fin de semana se ponga más ocupado. ¿Y cómo dice? ¡Llega a correr! ¡Muy bien, Chantito, córrele! No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La casa de Missy François.